Enrique Santiago, buenos días. Muy buenos días, un placer estar con ustedes. Enrique Santiago es portavoz de Unidas Podemos. ¿Se ha roto algo esta semana entre el PSOE y Unidas Podemos? Bueno, efectivamente ha habido demasiado ruido. Unidas Podemos ha mantenido una posición muy clara. Hay que defender el consentimiento en todo lo que tiene que ver con la configuración de los delitos sexuales. Eso es algo que, por supuesto, no se puede ni mucho menos dar un paso atrás. Es una demanda de todas las mujeres de este país. Nosotros creemos que había que haberse esperado a evaluar cuál era el efecto de la ley. Yo siempre lo he dicho. Todas las reformas penales, incluida la del 2015 del Código Penal que llevó adelante el gobierno de Rajoy, provocan salidas de prisión o reducción de condenas y también incrementos. El legislador se ha dejado llevar por las prisas. En este caso creo que el Grupo Socialista debería haber estado más ponderado y ver con más calma los datos. Pero bueno, en todo caso lo que corresponde es salir adelante y seguir trabajando con cosas tan importantes como el acuerdo de pensiones que hemos sacado adelante o la ley de vivienda que esperemos que se cierre en breve. Ahora le pregunto por esos asuntos. El martes le vimos momentos antes de la votación reunido con la vicepresidenta Yolanda Díaz, con la ministra Irene Montero. ¿Se valoró en algún momento la abstención? No, yo me he sorprendido mucho por ver esas valoraciones de no sé quién no quería votar. Quiero decir, la posición del grupo parlamentario era unánime. Entre otras cosas, sabemos que la reforma de la ley no va a corregir el efecto que puede haber habido en reducción de penas. Eso lo sabe cualquier jurista de primero de derecho. En el momento que ha estado en vigor un segundo la ley, cualquiera se puede acoger al régimen que considere más favorable. Lo que estuvimos trabajando eran otras cuestiones, no precisamente sobre eso, y ver cómo consolidábamos el trabajo de Unidas Podemos en el gobierno y cómo abordábamos los retos que venían. Eso es lo que estuvimos abordando. ¿Entiende el enfado del PSOE por el discurso que hizo la diputada de Podemos, Lucía Muñoz? Bueno, todo el mundo tiene motivos para enfadarse. Nosotros también tendríamos motivos para enfadarnos por otras cosas. Quiero decir que son momentos donde ha habido mucha tensión y yo insisto que lo que hace falta es hablar de construir, del futuro y de continuar avanzando. Este gobierno de coalición ha sido ejemplar en Europa, no solamente en nuestro país. No hay ningún país en Europa que pueda excrimir una cuenta de resultados tan importante en extensión de derechos económicos, sociales, elevar el nivel de vida de las clases trabajadoras, proteger a la sociedad española en un momento tan difícil como la pandemia. Incluso los empresarios de este país, en la historia de España, no ha habido una transferencia de recursos del Estado tan grande a las empresas privadas como la que ha llevado adelante este gobierno. Y la verdad, estar ya al final de la legislatura y permitir que se dé una imagen negativa por una falta de acuerdo en un gobierno de coalición, donde obviamente se tienen distintos puntos de vista, porque somos distintas fuerzas políticas, me parece injusto, distorsionador y me parece que no se corresponde con la realidad. ¿Van a presentar enmienda a la totalidad a esa propuesta de reforma? No es algo que hayamos visto. Mi punto de vista es que la ley está bien como está. Y lo que haya que corregir, lo tendremos que corregir, puesto que ambos ministerios han dicho que hay que corregir cosas, de mutuo acuerdo. ¿Hay margen para ese acuerdo? Siempre hay margen para los acuerdos. Le hablo de otro acuerdo, el de pensiones, que me mencionaba usted antes. ¿Salva esta semana horribilis para el gobierno? El acuerdo de pensiones es una grandísima noticia, porque creo que también el gobierno español lleva adelante una forma de garantizar el sistema de pensiones que hasta ahora no se estaba haciendo en Europa. Es decir, no vamos a recortar derechos, no vamos a recortar gastos, sino que vamos a incrementar los ingresos y de esta forma garantizar la suficiencia del sistema de pensiones, que es lo que obliga a la Constitución. Yo quiero saludar el trabajo del ministro Escriba y también el trabajo de la ministra de Trabajo, que lleva meses trabajando esta tarea, nuestra vicepresidenta, y también, como no, el trabajo de otros ministerios, especialmente el de Derechos Sociales, que ha venido también colaborando muy intensamente. Ayer mismo la vicepresidenta nos reunió al espacio político de Unidas Podemos para, antes de cerrar el acuerdo, contarnos cómo estaban esos términos y la vicepresidenta nos lo pudo exponer y hubo una absoluta unanimidad, como no podía ser de otra forma, en todo el espacio político. A continuación se reunieron la vicepresidenta con el ministro Escriba, también asistió la ministra de Derechos Sociales, que también nos parece importante el papel que ha venido realizando, y pues la satisfacción es absoluta. Creo que también, por lo que estoy oyendo, de los sindicatos, creo que también del resto de fuerzas políticas que sustentan el gobierno de España en el acuerdo parlamentario, y si pudiéramos desgranarlo, la verdad es que hay asuntos tan importantes como la voluntad de elevar las pensiones más bajas, hasta el 60% de la media de las pensiones, por ejemplo, las no contributivas, y también las contributivas más bajas, la corrección de lagunas en la cotización, especialmente a mujeres, que por periodos de baja, por situaciones de embarazo, de maternidad, o de brechas laborales, pues han sufrido una discriminación en el mercado laboral, o este sistema donde al final el trabajador o la trabajadora van a poder elegir el que más beneficioso les resulte, o el actual sistema de cálculo de la pensión en torno a 25 años, o un sistema de cálculo de 29 años, descontando los dos, que el trabajador o la trabajadora entienda que les son más perjudiciales, es decir, un sistema a la carta, para mejorar en todos los casos las pensiones públicas en nuestro país, ¿no? Y también, bueno, otra buena noticia, pues el destope de las cotizaciones de las pensiones, de los salarios máximos, no tenía mucho sentido que salarios que están muy por encima de los tres, de los cuatro salarios mínimos interprofesionales, pues tuvieran un límite en la cotización a la seguridad social, porque al final eran menores ingresos para el sistema, eso también se ha destopado, y bueno, pues los que cobran más, lógicamente, pues van a contribuir, como ordena la Constitución, van a contribuir proporcionalmente más. ¿Para la ley de viviendas, está cerca de ese acuerdo? Bueno, se está más cerca que cuando se empezó a negociar, desde luego, es un tema que afecta a la inmensa mayoría de la sociedad española, Unidas Podemos defendemos que tiene que haber un acuerdo ya, saben dónde están las discrepancias, en el control de las subidas, la limitación de las subidas de los alquileres, nuestra posición es clara, la limitación tiene que ser no solamente para los contratos firmados, sino también para los contratos que se firmen más adelante, ahí está una de las discrepancias, otra es cuál debe ser la cuantía máxima de subidas, a nosotros nos parece que, especialmente en las zonas tensionadas, pero no solamente en las zonas tensionadas, o sea, la vivienda es una necesidad y lo que no puede es convertirse en un bien de lujo, con lo cual las subidas del alquiler, pues tienen que ser unas subidas muy comedidas para garantizar ese derecho fundamental a la vivienda, nosotros pues no estamos de acuerdo con que se suba más de un 2%, ojalá podamos conseguirlo, quiero decir que siempre estamos abiertos, obviamente, a que los resultados de las negociaciones sean equilibradas y puedan concitar el mayor apoyo parlamentario posible. Señor Santiago, ¿por qué se lleva a comisión la semana que viene la reforma de la ley Mordaza si no hay acuerdo con Esquerra y Bildu? Porque se nos acaba el tiempo, porque llevamos desde el 2018 con esta reforma, ya se cayó en la 12 legislatura y nos quedamos con la ley del Partido Popular, con la ley Mordaza, hemos iniciado el principio de esta legislatura, llevamos tres años de trabajo y, pues, constitucionalmente la legislatura le queda muy poco tiempo, esta ley no solamente tiene que ser aprobada en el Congreso, tiene que ser aprobada en el Senado, no sabía... Pero está el riesgo de que caiga, ¿no?, una de los compromisos más simbólicos. Está el riesgo de que caiga y que nos quedemos otros tres o cuatro años mínimo con la Ley de Seguridad Ciudadana. Yo, francamente, habiendo garantizado ya una expansión, una recuperación de los derechos y libertades cercenados por la ley Mordaza, en tanto a, por ejemplo, reunión y manifestación, sin interferencias, ni de la autoridad, ni de provocadores, ahora se establece, por ejemplo, un régimen de convocatoria de manifestaciones sin necesidad de comunicación previa ante hechos urgentes, la grabación y dibuixión de imágenes por parte de los periodistas no va a ser sancionable, como era hasta ahora, todo eso ya está acordado, la responsabilidad subsidiaria de los convocantes por desmanes que hagan terceras personas en las manifestaciones también se establece en términos que no sea un gravamen para los convocantes de la manifestación, no van a ser sancionables las protestas ante oficinas públicas o bancarias o infraestructuras, cuando se trata del ejercicio de la protesta social, no va a ser sancionable el tomanta, se incluyen sanciones restaurativas de reeducación del infractor de reparación del daño causado, se reducen las cuantías económicas de las sanciones, incluye por primera vez en el régimen sancionador español una ponderación de las sanciones, de forma que a igual comportamiento pagan más los que más dinero tienen, que es lo justo, y pagan menos los que menos dinero tienen, y es verdad que no hemos alcanzado el 100% de lo que se exigía en todas las partes, pero francamente creemos que se nos acaba la legislatura, esto hay que consolidarlo, hay que recuperar estos derechos, y tenemos que seguir trabajando por los dos, tres o cuatro asuntos, no más, que quedan sin cerrarse un gran acuerdo entre las fuerzas democráticas y progresistas que queremos la recuperación de las libertades y derechos fundamentales, y sí que nos parece, sería muy triste, que por los dos o tres temas que quedan, pues tengamos que volver a sufrir cuatro o cinco años más de ley Mordaza, desde luego nuestro grupo parlamentario no está por la labor, y yo sí que quiero pedir un ejercicio de compromiso con la recuperación de los derechos y libertades a todos los grupos parlamentarios, lo que de gobernabilidad, porque ojalá tuviéramos más tiempo, pero desgraciadamente se nos acaba la legislatura. Una última cuestión, dos últimas cuestiones, señor Santiago, ¿va a apoyar el martes en la Junta de Portavoces Unidas Podemos esa petición para investigar el caso mediador en el Congreso? A ver, el caso mediador parece que está convirtiéndose en... cada vez hay mayores imputados en la Guardia Civil. Yo creo que hay que ser un poquito cuidadoso con estos temas, dejar que los tribunales hagan su trabajo, y no me parece correcto en estos momentos llevar a una comisión parlamentaria una investigación que afecta a altos mandos de la Guardia Civil, ya son dos generales y un coronel los que hemos conocido que están implicados en el asunto, y creo que el Partido Popular debería ser un poco más responsable y dejar que actuarán los tribunales en este momento, que además, pues, francamente, están actuando con bastante celeridad, y no solamente los tribunales, y la propia investigación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No es fácil establecer con tanta rapidez responsabilidades de generales o coroneles de la Guardia Civil, como estamos viendo. Y una última cuestión. Estos días hemos visto a la vicepresidenta Díaz, al espacio más cohesionado en este lío del sí y sí, ¿se ha alejado esa posibilidad de que Podemos vaya en solitario en las generales, cree usted? A mí no me cabe en la cabeza que Podemos vaya en solitario en las generales, y nunca me ha cabido esa hipótesis en la cabeza. Francamente, yo creo que todas las fuerzas políticas de Unidas Podemos queremos lo mejor para nuestro país, y sabemos perfectamente que la diferencia entre fortalecer el espacio en torno a Yolanda Díaz, el proyecto de sumar, y no hacerlo, es que siga gobernando la izquierda en este país otros cuatro años. No hay ninguna posibilidad de que la izquierda continúe gobernando en este país si no conseguimos que el proyecto de sumar, que el proyecto que encabeza Yolanda Díaz, mejore incluso posiciones de las que ya ha tenido durante esta legislatura Unidas Podemos. Y yo conozco a mis compañeros y compañeras de espacio político, y sé que todos y todas estamos en lo mismo, en querer lo mejor para nuestro pueblo, para nuestro país, y ya digo, no contemplo la hipótesis de que no vayamos todos juntos y juntas. Enrique Santiago, gracias por estar esta mañana en Parlamento. Gracias a ustedes, un placer.